¿Qué le parece? Esta misma noche saldrá otro pedido. Nuestros clientes en Francia estarán encantados. Eso espero. Nos dará el prestigio y el crédito suficiente para buscar clientes en otros ejércitos. Así que aceptan mi propuesta. Sí. Tejido Silva entrará en ese negocio. Aunque para eso tengamos que renunciar a otros pedidos. Al menos hasta que ampliemos la fábrica. La vi dudar tanto que pensé que no lo haría. No es fácil renunciar a lo que siempre ha sido esta fábrica. Pero yo creo que tenemos que avanzar y abrir nuevos caminos. Que sea lo que diga Salvador. Lástima que no tengamos muchas posibilidades tal y como están las cosas. ¿Por qué? Tenía mis milas puestas en el ejército británico. Pero la persona que conocí allí me ha fallado. ¿Por qué lo dice? Un lío de faldas. Y en eso los ingleses son muy serios. Ha tenido que licenciarse a toda prisa y ahora su nombre está muy mal visto. ¿Y qué va a hacer ahora? Me temo que si no conseguimos hilo directo con los jerifaltes del Ministerio de la Guerra Británico no tendremos nada que hacer. ¿Quizá haya una solución? No, no, no. Mejor olvídelo. Sería una locura. No, no. Si tiene alguna idea dígala. No podemos permitirnos descartar nada. Verá, conozco a una persona vinculada al ejército británico. Un amigo de la infancia. ¿Y su cargo es importante? Es un oficial al que le han encomendado tareas diplomáticas y de espionaje. Esa gente suele estar bien relacionada. ¿Y es un pionero de la aviación? Mejor me lo pone. ¿Por qué no lo ha dicho antes? Esa persona puede ser clave en el éxito de nuestro negocio. Preferiría no tener que recurrir a él. A no ser que no tengamos más remedio, claro. ¿No le parece que este es el caso? ¿Quién es ese amigo suyo? Alonso Zúñiga. ¿Cómo podemos localizarlo? Pues, la verdad es que hace tiempo que no tengo noticias suyas. Pues tiene que dar con él como sea. No será fácil. Puedo escribirle, pero no sé si su respuesta tardará demasiado en llegar. Tienes razón. Las comunicaciones son nefastas y muy poco seguras. Lo mejor será que vayamos a Londres y hablemos con él directamente. ¿Cómo? ¿Pero se ha vuelto loco? No, llevo días dándole vueltas a la idea y creo que es lo mejor. Es un viaje muy largo y no sé si disponemos de tiempo para ello. No nos sobra, eso es cierto. Así que hay que ponerse en marcha ya. Si queremos conseguir ese acuerdo, tenemos que llevar las negociaciones en persona, sin intermediarios. Y una vez allí podemos localizar a su amigo. ¿Qué me dice? No sé si a Salvador le hará mucha gracia. Su marido es el dueño de la fábrica y si él no quiere, mejor será que nos olvidemos de esto. Y es una verdadera lástima. He dicho que quizás a Salvador no le hará mucha gracia. No que yo no sea capaz de convencerle. De eso no me cabe la menor duda. ¿Quién podría resistirse a sus dotes de persuasión? El pedido para los ingleses se embarcará mañana y no quiero ningún problema en la aduana. Ante la más mínima sospecha me llamáis. Sí, yo sabré qué hacer. Tengo que dejarte. ¿No te he oído entrar? ¿Desde cuándo estás ahí? Hace un rato. No quería interrumpir la parecida importante. No es asunto tuyo. Y mucho cuidado con irle con el cuento a alguien. No te las verás conmigo. ¿Con el cuento de qué? ¿Vas a seguir preguntando o me vas a decir a qué has venido? Sí, claro. Se supone que he ido al mercado, así que no tengo mucho tiempo. Pues espero que sean buenas noticias para mí. Porque si vas a marearme con tus súplicas, pierdes el tiempo. O haces lo que te he dicho o me quedo con tu hijo. No, por favor, no haga eso. No he venido con la intención de contrariarla. Mejor. Entonces ya sabes lo que te toca. Don Germán y doña Adela se han portado muy bien conmigo. No se merecen que les hagan eso. ¿Y tu hijo? ¿Se merece crecer con otra madre? Tampoco. Pues en esta vida no se puede tener todo, así que... Elige. O tu hijo, o Adela y Germán. A mi hijo lo sabe de sobra. Así le darás un futuro y un hogar. Un futuro que usted me ha amenazado con arrebatarle. Solo si no entrabas en razón, pero no ha hecho falta. Así que es hora de mirar hacia adelante y celebrar nuestro acuerdo. Prefiero no celebrar nada. Voy a hacer daño a unas personas a las que aprecio. El mismo daño que ellos me han hecho a mí. Así que déjate de remordimientos, porque si te vuelvo a ver dudar, aunque sea un momento, iré al hospicio y... ¿Cómo quiere que acabe con el matrimonio de mis señores? Dígamelo y lo haré sin pensar. Así me gusta. Cuando me comprometo a algo, cumplo mi palabra. Pues escucha muy atentamente y sabrás qué hacer. Llega tarde. Perdón, ¿me ha mandado llamar? Nadie me había dicho nada. Disculpe, doña Rosalía. No estaba esperando a la señorita Elisa. Teníamos una clase y no se ha presentado. Esa muchacha tiene muchas virtudes, pero me temo que el sentido del deber no está entre ellas. No. Si me disculpa, voy a buscarla. Antes, me gustaría hablar un momento con usted, si no tiene inconveniente. ¿No puede esperar? Me temo que no. Hay cuestiones que es mejor abordar antes de que se conviertan en un mal mayor. Vaya, la señorita Elisa ha hecho algo inapropiado. No, no se trata de ella, sino de usted. No soy mujer de andarme por las ramas, de modo que permítame que le hable con la mayor sinceridad. Si no, por favor, dígame. Por muy a gusto que una se encuentre en una casa, hay confianzas que una empleada nunca debería permitirse con su señor. No sé de qué me habla. Esta mañana la he visto con don Luis en una actitud muy poco apropiada para una casa decente como esta. No, don Luis tenía una de sus migrañas y me ha pedido que le diera un masaje. Le alivian mucho el dolor. Ya, no me cabe la menor duda. Pero hay alivios que es mejor dejar en manos de las esposas. Y don Luis ya tiene una. No, si está insinuando usted que quiere ocupar un sitio que no me corresponde, se equivoca. Me gustaría poder creerla, pero... Llevo días observándola y... Esa actitud tan servicial hacia don Luis... No hace más que esconder otro tipo de sentimientos. Me equivoco. No sé de dónde saca eso. No me ha contestado. Porque no le debo ninguna explicación. Quizá lo mejor será que abandone esta casa a la mayor brevedad. Le escribiré una carta con muy buenas referencias. No creo que le cueste encontrar otro trabajo. ¿Quién se cree que es para insinuar remarche de esta casa? Alguien que la aprecia sinceramente. Créame cuando le digo que todo esto lo hago... Ante todo por su bien. Váyase antes de que alguien vea lo que he visto yo y la eche, sin miramientos ni referencias. Porque entonces los rumores y las malas lenguas sí que harán muy difícil que encuentre otro trabajo. Con su permiso. ¿Sabes? Ayer quedé muy afectada después de nuestra conversación. Estoy hasta las narices de sus jueguecitos, señorita. No soy un pelele a merced de sus caprichos. Así que si no le importa yo me marcho ahora mismo. Es que no eres un capricho. Para eso te he hecho venir, para decírtelo. ¿Y qué soy? Pues no lo sé. Porque no tienes nada de lo que he buscado siempre en un hombre. Vaya, gracias. Sin embargo, siento por ti algo que no había sentido nunca por nadie. Y aunque intente evitarlo, no puedo. Mi vida era mucho más tranquila antes cuando no sabía lo que era estar enamorada. No quiero perderte. No puedo. Porque, aunque te parezca extraño, eres el único que está a mi altura. Te abro mi corazón y te quedas callado. No vas a decir nada. Lo siento. Lo siento, señorita, pero será mejor que se olvide de mí. Entre usted y yo no puede pasar nada. Ya se lo dije ayer. Yo soy mozo del mercado y usted es... Una chica. Simplemente eso. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí. No la quiero. Dímelo otra vez. No la quiero. Métaselo en la cabeza, señorita. Este pájaro vuela libre y pasa de meterse en complicaciones por usted. Cabezón. Y tú, lianta. Pero si quieres engañar a otro con tus besos, más vale que aprendas a darlos mejor. ¿Y me vas a enseñar tú? Pues tampoco es que tú los dos es mucho mejor que yo. No te esperaba tan pronto. ¿Qué ha pasado con la manifestación? No ha ido mucha gente. Muchísima. Mucho más de lo que nos esperábamos. Deduzco que la crónica de caridad tuvo más repercusión de lo que esperábamos y muchos vecinos de la ciudad se nos han unido. ¿Pero por qué no estás eufórica? Al verte con esa cara he pensado que ha sido un fracaso. No sabes lo que ha sido, Aurora. Cuando llegamos había muchísima policía. Eso me recuerda a mis tiempos de sufragista. Había mucha más. Había policía montada. Pero ¿no os han dejado hablar con el secretario de gobernación? Nos han echado a empujones. Como si fuésemos criminales. ¿Por qué? No lo entiendo. Solo habéis ido a pedir una casa de socorro para el barrio. Puede ser que la repercusión del reportaje se haya girado a nuestra contra. Y no se han tratado como anarquistas peligrosos, sino una pobre gente que necesita ayuda. Pero ¿tú estás bien? ¿Le han hecho daño a alguien? No. Solo porque las mujeres tenían tanto miedo que han salido corriendo de ahí. Bueno, la próxima vez... No habrá próxima vez, Aurora. Estaban aterrorizadas. No van a querer volver. Yo les he fallado. Buenas tardes, don Germán. Buenas tardes. Le traigo un tentempié. Gracias. ¿Está leyendo la noticia? De lo del juicio de su sobrino. Sí. ¿Tú también la has visto? Sí. Bueno, yo no sé leer, pero los he oído hablar. Supongo que lo debe estar pasando muy mal. Sí, no es fácil. Pero tengo que ser fuerte y cuidar de Antonia y de mi mujer. Me necesitan. ¿Y quién? Cuidado a usted. Si hay algo que pueda hacer por usted, cualquier cosa, no duden en pedírmelo. Gracias. Solo intento devolverle todo el bien que ha hecho. Por eso siempre voy a estar a su lado. Pase lo que pase. Puede pedirme lo que sea. Eres muy amable. No, señor. Usted es quien siempre ha sido muy amable conmigo. Y se lo debo. Tómate esta tila, te sentará bien. La tila no va a solucionar el problema. Pero te arreglará a ti. ¿Quieres dejar de culparte por todo esto? ¿Quién las convenció para que se manifestaran? ¿Quién las llevó hasta ahí? Tú les has dado esperanza. Les has hecho creer en ellas mismas. Y en la idea de que solo uniendo se conseguirán algo. ¿Y de qué ha servido? Eso no se puede saber ahora. ¿Sabes? La de manifestaciones de sufragistas que han sido dispersadas por la policía. No es lo mismo, Aurora. Aunque una mujer no pueda votar, no se muere. Y esta gente necesita una casa de socorro ya, urgentemente. Bueno, pues seguiríamos luchando. ¿Cómo? ¿Cómo? Con pancartas, con manifestaciones, con lo que sea. No las viste, Aurora. No volverán. Están asustadas ahora, pero se les pasará. Si hubieras visto cómo me miraban de vuelta al barrio, no dirías eso. Aurora, todo lo que les prometimos no lo hemos cumplido. No confían en nosotras. ¿Y entonces qué? ¿Todo se acaba aquí? Estamos solas, Aurora. No podemos hacer más. ¡Gracias! No positivo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina